Él es Rubén Echeverría, tiene 26 años y es de la ciudad de Villa Halles. Es vendedor y repartidor, canta desde los 10 años, sueña con ser un reconocido cantante nacional. Ir de pesca y comer pizzas son las cosas que más le gusta hacer. Tiene un hijo, es fan de Alejandro Palacio y hoy lo va a cantar así. Buenas noches. No era para que lloraras, mucho menos que deje de honraras. Yo te avisé, muy bien yo te avisé. Y tú bien sabes mi amor, me tuviste entre tus manos. Luego te acostumbrarás a jugar con otro corazón. No me preguntes ya más, que cuál es la salida. Yo sufrí mucho por amor y hoy voy a disfrutar de la vida. Llórame, llámame y flórame y beso de nuevo. No sé si yo quiero, no sé si voy a salvarte. Llórame, llámame y flórame por mi amor. Ay, pide por favor. No sé si un día yo vaya a buscarte. ¡Epa! Primera vez que escucho en español, ¿eh?